El equipo veracruzano vino de atrás para darle la vuelta al marcador que en el primer cuarto favorecía a la visita 10 a 0 pero gracias a un par de jugadas importantes de su defensiva Alcones encontró un gol de campo y una anotación de 6 casi al final del segundo periodo para mandar el juego empatado a 10 al final de la primera parte Mejor asentados, los emplumados encontrarán una nueva anotación de 6 puntos más el punto extra para tomar la delantera 17 por 10 En duelo que concluyó así para darles a los dirigidos por José Luis Izquierdo Bustamante su segundo triunfo de la campaña y quedar con marca de dos victorias por tres derrotas Izquierdo Bustamante mencionó que la prioridad del equipo la próxima semana es de descansar y recuperar los elementos lesionados e ir preparando el próximo duelo ante el Correcaminos quien deberán jugar con el mismo coraje con el que se venció a Toros Salvajes y que deberán esperar resultados y combinaciones para que el equipo califique a los playoff Reporto para Más Deportes, Israel Rivera Lara